¿Entendido control central? Comienzo ya. Soy el cazador urbano, el Comando 2. Y ahora estoy en el consultorio del médico loco, donde hay una mujer que lo acusa por acoso sexual. Obviamente, vamos a cubrir la identidad de esta mujer para su seguridad. Cuente qué pasó, señora. Yo vine a hacerme revisar un lunar que tengo en la mejilla y me obligo a quitarme la ropa para revisarme y el resto no lo puedo contar. Tranquila, señora. Tranquila. Ahora la sociedad tiene que conocer el tipo de basura que es el médico loco. Yo al aire te digo de frente todo lo que tú eres. Eres un depravado. Eres un degenerado. Eres un ñojero. A ver, señora, diga en qué parte del cuerpo le puso la mano este desgraciado.